Foto Estoy muy incómodo aquí Mira para allá ¿Dónde? ¿Que no quepo? Mira nos cabemos las manos ¿Dónde está el cabezal? ¿Dónde está el cabezal? ¡Adiós! ¿Dónde está el cabezal? ¿Dónde está el cabezal? ¿Dónde está el cabezal? ¡No! ¡Eres Ferrari! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Eso molesta! ¡Ay! ¡Se ve bonito la carrera! ¡Sí! ¡Se ve bonito! ¡Ay! Lo que molesta es bajando ¡Ay! Yo estoy literal que si esto se suelta un poco me jodí Yo no estoy sentado completo ¡Yo no quedé por bien! ¡Ay, señor! ¡A ver qué lindo se ve! Mirando para allá porque mirando para abajo no se ve lindo ¡Ay! 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 ¡Ay!